Seguimos en Televisión Pública Noticias. COVID en Europa, la situación es alarmante. Vemos imágenes, esto es en Francia, la situación es crítica. Se aseguró desde el Consejo Científico que asesora al presidente Emmanuel Macron. En los últimos 15 días hubo 33.000 casos. Debido a las medidas estrictas que se anunciaron a partir de hoy viernes, la gente ayer abandonaba la ciudad de París, una de las zonas más castigadas. Ante la entrada en vigencia del confinamiento, muchos optaron por regresar a sus ciudades de origen. El tráfico colapsó y hubo hasta 700 kilómetros de atascos en distintos puntos de la ciudad. Por otra parte, una manifestación en Barcelona contra las restricciones por el coronavirus ha generado disturbios con la policía catalana. En España hay toque de queda en todo el país, excepto en las Islas Canarias. Por otra parte, nos vamos a Italia, que estrena medidas para enfrentar la segunda ola que incluye el cierre de restaurantes y bares desde las 18 horas y también el cierre total de teatros, cines y gimnasios durante un mes. Por otra parte, en el Reino Unido, expertos aseguran que la segunda ola de COVID será más mortal que la primera Suecia, por su parte, que se posicionó como ejemplo durante la primera etapa como un país que resistió la pandemia sin bloqueos, registró su mayor número de casos. Por otra parte, la canciller alemana Angela Merkel está considerando el cierre de restaurantes y bares. Con cerca de 11.000 muertos, Alemania está como en primavera, mejor que en Francia, España o Italia.